Música Muy bien, pues adelante. Bueno, pues... Tenéis tres cuartos de hora para esplayaros a gusto. Esperemos que no los utilicemos todos, que me imagino que estaréis ya un poco cansados. Habéis tenido ya unas cuantas presentaciones. Vamos a intentar ser muy prácticos. Vamos a contar nuestro modelo de negocio de una forma muy breve. Por qué nosotros consideramos que era imprescindible para nosotros dar este paso de automatizar lo que eran nuestras operaciones. Qué variables eran las que eran importantes para nosotros y cómo fue la evolución del proyecto. Bueno, lo primero, una presentación sobre nosotros, qué es lo que hacemos, por qué nos hemos dedicado a esto, qué es nuestro modelo. Después, vemos lo que fue nuestro recorrido vital. Somos una compañía joven, somos una compañía nueva. Llevamos dos años y medio como empresa, pero en realidad un año como nuevo accionariado, nueva dirección, lo que sería la política nueva de la compañía. Entonces, lo que aquí mostramos es cómo nos hemos ido evolucionando cada día, qué ha sido lo que nos ha llevado a pensar como pensamos y a desarrollar lo que hemos desarrollado. Bueno, lo primero es, un día a alguien se le ocurrió decir si en el resto del mundo, si en el resto de Europa se está produciendo un despegue del comercio electrónico y no solo del comercio electrónico, ya que es algo que está más o menos consolidado, sino que se está produciendo en determinados países ya una penetración muy importante de lo que sería la venta online, ¿por qué no somos capaces de generar ese modelo en España? Pero no como un servicio especializado o un servicio anexo a lo que sería la actividad principal de la compañía, sino como un servicio ad hoc de la compañía, es decir, la compañía piensa, la compañía se diseña y la compañía trabaja para la venta online, para lo que sería el servicio al cliente desde lo que sería la venta online, sin presencia física, sin preparación en supermercado. Nosotros, básicamente, al final, lo que tenemos es un entorno sobre el cual nuestros clientes compran, así es como lo hemos pensado, y luego nosotros les intentamos dar el mayor servicio de forma que los productos que llegan a su casa se encuentren desde el mismo día que ellos están recibiendo el pedido. Es decir, nosotros nos comprometemos con nuestros clientes que recibirán su mercancía el mismo día, ha sido esa mercancía tratada, el mismo día que recibirán su pedido. Claro, eso no es posible porque hemos pensado todo única y exclusivamente para ello. Bueno, la venta online. Creo que todos lo conocéis, todos, mayor o menor medida lo vivís, todos somos conscientes de que es el inicio de una revolución. Hay en campos como el nuestro, en los cuales puede estar un poco más rezagado y en otros campos en los cuales ya nadie es capaz de cuestionar el poder de Amazon o el poder de competidores de ese nivel en lo que sería la venta de determinados elementos. Volúmenes de negocio. Cómo estamos España respecto al resto de lo que sería Europa y respecto a lo que sería el mundo. Vemos que estamos rezagados. Por eso es lo que nos permite a nosotros tener ese hueco de mercado en el cual nos dice podemos ser pioneros, podemos introducirnos y podemos pelear con compañías que sean más grandes que nosotros. Bueno, lo que ocupa la alimentación en respecto a Internet. Si os dais cuenta, no podemos decir que sea un elemento residual, pero respecto a lo que sería el peso del gasto de una persona normal y corriente con respecto a lo que se compra respecto a Internet, sí observaréis que se está muy por detrás de lo que sería cualquier otro tipo. Bueno, lógicamente, el mundo no es perfecto. Hay competencia, hay gente que está haciendo las cosas a pesar de que lo haya pensado distinto de ti. ¿Qué es lo que intentamos hacer nosotros? Servicio. Dar el mejor servicio, dar la mejor calidad. ¿Por qué? Porque hemos sido pensados y diseñados solo para eso. Entonces, todo lo demás que hagamos, todo lo demás que pensemos, todo nuestro proyecto tiene que ir centrado a que seamos distintos de todos los que ahora mismo están haciendo eso. Eso solo nos lo puede dar pensar como una compañía online, pensar en la inmediatez, pensar en el plazo, hacer que la unión entre el fabricante y el cliente sea una unión directa y nosotros seamos simplemente un intermediario, un prestador de servicios. ¿Qué es lo que pretendemos? Esta pobre señora que se come un atasco, que la toca esperar en la cola del supermercado, que va cargada y que luego tiene que llegar a su casa y desembalarlo. Nosotros lo que queremos que esta señora es que disfrute de su tiempo, que no vaya a tener que comprar, que se evite del atasco, que no espere, que no cargue. Nosotros se lo llevamos en el día, refrigerado y absolutamente todos los artículos. ¿Qué nos lleva a esto? A decir, tienes que gestionar todo lo que una persona necesita, todo lo que una persona puede encontrar en cualquier modelo actual de lo que sería venta de alimentación y como sabéis, la venta de alimentación lleva muchos aledaños que no son específicamente de alimentación, lo que nos lleva a estar manejando unas 10.000 referencias. Tienes que ser competitivo a la hora de el coste de manejo de esas referencias, el coste de la posible preparación de esas referencias, de forma que tu ventaja competitiva sea que tus costes de preparación sean menores que el resto, de forma que puedas tener ese handicap o vencer ese handicap que es tu volumen de compra a priori. Entonces, conseguiremos que esa señora esté tranquilamente en su casa y que haya uno de nuestros chicos que la esté llevando su pedido a su casa. Para ello, una vez que sabíamos qué es lo que queríamos hacer y por qué lo queríamos hacer, dijimos ¿cómo lo hacemos? Entonces, se nos pasó el momento de pensar señores, metros cuadrados, gente en estanterías, preparación de pedidos. Posibilidad uno. Posibilidad dos, automatizar. Cuando hablamos de automatizar, suena bien, suena potente. Lo que pasa es que es algo que es genérico, es tanto como no decir nada. Es decir, no sabíamos la solución ni implementar, la solución sobre la que trabajábamos, no teníamos unos datos específicos como compañía, porque éramos una compañía naciente, de qué eran exactamente los volúmenes a trabajar. Entonces, necesitábamos realizar lo primero un planteamiento como empresa de qué es lo que necesitamos, después un análisis de las soluciones que nos encontramos y después lo que sería la puesta en marcha en sí. Bueno, ¿por qué automatizar? Algunas, esto depende de cada empresa, pesarán más o pesarán menos, pero básicamente siempre son las mismas. Tener procesos racionales. Lógicamente, cualquier empresa hoy por hoy estructurada y organizada intenta tener una racionalización de sus procesos. Lo que sí que es cierto es que la automatización de los procesos implica que esa racionalización sea más fuerte, sea más severa. hay algo que te está sujetando que te impide que pueda ser de otra manera. La voluntad humana está vencida en ese sentido. Lógicamente, una vez que tienes un proceso que está racionalizado, es muchísimo más fácil estudiarle, es muchísimo más fácil mejorarle, te lleva de forma continua o de forma inherente hacia la excelencia. Una verdad casi la primera cuando te planteas automatizar que te reduce los costes reales de lo que sería por unidad producida y que te aumenta el retorno de inversión. Luego tendrás que poner en la báscula si los volúmenes que vas a mover te van a compensar la inversión o no. Lógicamente, con una racionalización de procesos, con un proceso de mejora continua, tienes la capacidad de discriminar las tareas y de estandarizar los procesos. Y cuando se dice discriminar y estandarizar normalmente es algo que normalmente todos llevamos a lo largo de nuestra vida y a lo largo de nuestra actividad profesional, pero la realidad es que cuando te enfrentas con que las actividades dependen de personas es muy tozudo el conseguir que todas las personas que están vinculadas a una misma actividad se comporten de la misma manera. Las personas somos así y no podemos conseguir que todos hagan las cosas de la misma forma. Entonces, la manera de garantizar es tener cerrados los procesos y donde la actividad humana sea simplemente una actividad tasada, sea una actividad cerrada. Bueno, lógicamente, para nosotros, disminución de cadena de suministro entre el cliente y el proveedor. Si nos permite tener una mayor capacidad operativa, si nos permite tener una mayor capacidad productiva, al final, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que nosotros tendremos un tiempo de servicio más rápido, que tendremos menos estados intermedios, que nosotros seremos capaces de tener una vinculación directa entre fabricante y cliente. De esa forma, podremos garantizar que un señor que quiere algo hoy por la tarde ha sido producido, especialmente, lógicamente, en los productos frescos, ha sido elaborado o ha sido tratado esa misma mañana. Eso solo lo puedes conseguir si tienes una capacidad muy grande, un pulmón muy fuerte, un músculo muy fuerte, que te permita que tu respuesta sea muy rápida en tiempos muy cortos. Disminución de los tiempos de tránsito y estados intermedios. Básicamente, va relacionada con la anterior. Y luego, por supuesto, aumento de capacidad específica, permitiendo una escalada progresiva de la capacidad productiva. Para nosotros, como empresa, desde el punto de vista que llegamos, que nacimos, que pensamos, ¿qué fue lo que nos llevó a automatizar? El punto 3, el punto 5 y el punto 6. Cada uno, en su análisis, cuando llegue este momento, me imagino que habrá algunos que le pesen más y otros que les pesen menos. ¿Por qué para nosotros serán muy importantes? Nosotros vivimos de la alimentación. La alimentación es perecedera. No vendemos Coca-Colas, que también, vendemos pescado, salmón, buey. Entonces, necesitas garantizar que estás dando salida a todos los productos en un tiempo récord. Aparte, tienes que estar adaptado a una demanda variable. Todos hemos ido a un supermercado, igual un martes o un miércoles, y vemos que el supermercado no está igual que un jueves, que un viernes, que un sábado especialmente. Todos sabemos que a primeros de mes se compra distinto que a finales. Eso que en un supermercado tradicional se traduce en número de metros cuadrados y número de cajas vacías, a nosotros se nos tiene que traducir en o personal formado que sea capaz de hacer lo que le estás contratando, o capacidad de respuesta, pulmón, músculo, para que sea capaz de tener una respuesta contundente ante una demanda muy variable. Una vez que decidimos, señores, automatizamos por estos puntos, ¿qué es lo primero que debemos de pensar? Pues lo que son nuestros requisitos técnicos. Cualquier proyecto que se precie, tienes que poner en la báscula las dos partes que normalmente, por un lado, más les gustan a los ingenieros, la parte técnica, la viabilidad, y por otra parte, el lado que más le gusta a la propiedad, al financiero, al economista, la viabilidad económica. El uno sin el otro están muertos. Entonces, lo primero que se hace es, tienes que hacer un análisis muy exhaustivo de todo lo que tú crees que necesitas para que ese concepto que estás poniendo en marcha, ese proyecto que estás poniendo en marcha, funcione, sea bueno. En buena medida, quizás, en la mayor medida de todas las variables que influyen dentro de la puesta en marcha de un proyecto, la más importante sea esta, que es la primera, es saber de una forma muy precisa, muy concisa, qué es lo que quieres, qué es lo que esperas, qué variables son las más importantes para ti, cuantificar esas variables. Muchas veces, el éxito o el fracaso del proyecto depende del mensaje que tú le estás transmitiendo al proveedor. Tienes que transmitirle al proveedor un mensaje claro de yo necesito esto, para mí esto es imprescindible, necesito mover este número de, una vez que haya sido capaz de transmitir ese enfoque de primera cariz, de primera entrada, luego, lo que será el discurrir del proyecto, será mucho más llano, más sencillo, porque no será un proceso iterativo donde irás llegando a soluciones parciales a partir de golpes que te vayas dando en cada uno de los saltos, algunos de ellos ya inevitables. Datos, 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 estudio, tienes que tener absolutamente el control de todo aquello que tú estimas que es imprescindible para ti. Aún así, muchas de ellas se te escaparán porque, como cuando tú llegues a un interlocutor de más nivel que tú, él te pedirá determinadas cosas que tendrás que seguir profundizando, pero una buena especificación técnica, una buena determinación de los requerimientos es imprescindible. Viabilidad económica. Típico gráfico que yo creo que ya prácticamente todos alguna vez os habréis tenido que plantear, ¿no? Automatizo, no automatizo, cuánto me cuesta, cuánto no me cuesta, cuándo lo amortizo, cuándo no lo amortizo. Nosotros, desde nuestro punto de vista como compañía, os dije, tenemos tres puntos o tres pilares básicos sobre los cuales nos tenemos que asentar. Lógicamente, partimos de cero. Si partieras de cero, pues, esa curvita verde que tenemos que es la que asusta especialmente esas rampas tan marcadas, te diría, oye, espera un poco, aguanta, que esto no es interesante, pero tienes que saber cuándo tu modelo es interesante, cuándo vas a empezar a ser empresa, y como empresa digo algo que no solo sea un concepto de negocio, sino que sea un ente ya, por así decirlo, autónomo y capaz de generar recursos. Pero luego estaban las otras dos variables que os dije, la capacidad de poder responder en el plazo. El objetivo es conseguir llevar esa curva de forma que ya se produzca ese punto. Una vez que estén dentro de los rangos que nosotros tenemos especificados, lógicamente, la decisión respecto a este punto es relativamente sencilla. Intento para que no se haga muy cansado que quede simplemente un mensaje sobre cada una de las etapas del proyecto. La primera, la más importante, cuando se empieza, cuando se decide si se va a automatizar, si no se va a automatizar, si se invierte, si no se invierte, cuánto se invierte, cómo se invierte, es muy importante ser concretos, ser precisos, ser concisos. Esto no es escribir una carta a los Reyes Magos. Si empezamos con la carta a los Reyes Magos es muy difícil que llevemos el proyecto a buen término porque luego tendremos entrevistas con distintas compañías. Cada una de las compañías enfocará el problema de una forma distinta y primará un punto de vista probablemente diferente que el que tú tenías en tu inicio. Si has escrito una carta a los Reyes Magos y estás teniendo entrevistas con gente que está enfocando el problema cada vez de un punto de vista distinto, vas perdiendo lo que es el control de hacia dónde quieres llevar el proyecto. llegados a ese punto hemos decidido automatizar. Nosotros como compañía dimos este paso. Dimos este paso ahora más de un año, año y medio. Piensas en tu proceso. Este es nuestro proceso básicamente. Como podéis ver existen determinados tenemos dos tipos de referencias gordas por decirlos de alguna manera. Lo que nosotros como compañía tenemos y disponemos y están en nuestros almacenes y lo que nosotros como compañía procesamos y entregamos. Es decir, un flujo tenso y lo que sería un flujo estocado. Entonces, lo primero independientemente de la actividad como se estuviera desempeñando la empresa conceptuamos cómo debe de ser el proceso del modelo de negocio de la empresa. Y en nuestro caso pues sería simplemente tener los dos flujos dentro de las mercancías que estamos especificando un proceso intermedio de almacenamiento o un proceso real de almacenamiento una unión de todos aquellos input que nuestro cliente nos está demandando una preparación o una entrega ordenada y preparada para lo que sería nuestro cliente y luego posteriormente carga, controles de radiofrecuencia, controles de PDA, bueno, lo que sería ya cerrar el círculo virtuoso del negocio. Para ello, una vez que tenemos definido el proceso vienen las entrevistas. Tienes un proceso, tienes un concepto, eres nuevo, no sabes qué es lo que hay efectivamente como tal, como tangible en el mercado, qué es aquello que mejor se va a adaptar a ti, entonces empiezas a hacer un análisis, un análisis matricial donde tú dices vamos a buscar a uno, dos, tres, cuatro proveedores sobre los cuales nosotros les presentamos las áreas de nuestro proceso, las áreas de trabajo, las áreas operativas de nuestro trabajo, de lo que sería nuestra preparación de pedidos y que cada uno de ellos a partir de ahí, a partir de lógicamente, como estábamos hablando antes, a partir de un vallet económico que nosotros tengamos, les vamos definiendo que nos den su solución y sobre su solución opciones manuales, automáticas, semiautomáticas, de forma que se vaya intentando producir ese acompasamiento entre el punto primero que estuvimos viendo que era la definición de nuestras variables, que se cumplieran esas variables, que esas curvas azules y verdes que estábamos pintando nos llevaran y nos desplazaran el puntito de equilibrio hacia la parte más de la izquierda, de forma que el coste de preparación por unidad sea lo más bajo posible y que el coste de inversión también sea lo más bajo posible. Entonces, a partir de lo que sería el análisis de cada una de las partes de nuestro proceso y de las posibilidades que se pueden dar en cada una de ellas, definimos las variables sobre las cuales vamos a trabajar. Pues bueno, variables me imagino que cada uno tendrán las suyas. Para nosotros, fundamentales, pues lógicamente, la productividad. Al final, este es un servicio que normalmente nadie está acostumbrado o nadie quiere pagar por hacer algo que normalmente haces tú pero lo estás haciendo gratis. Es como cuando vas a la gasolinera y tú estás echando con la gasolina y no te cobran menos que si va el señor y te lo echa con la gasolina. Pues aquí nos hemos acostumbrado a lo mismo. Si yo voy al supermercado y lo hago yo, no quiero que me cobres porque tú me prepares el pedido. Entonces, para nosotros el coste, la productividad era un factor muy importante. Flexibilidad. Por supuesto, debemos de ser flexibles y adaptarnos a cómo puede evolucionar el negocio en el futuro. Adaptabilidad. Debemos de adaptarnos a las demandas del mercado y a la nuestra propia como empresa. Tenemos que ser capaces de que los acuerdos que cada día vayamos cerrando nos permitan que nuestro sistema nos los vaya absorbiendo. Escalabilidad. No puedes plantearte una automatización sin que tengas el concepto de que sea escalable. No puedes pensar que lo que estás pensando tú hoy no pueda ser crecible el día de mañana. ¿Por qué? Porque el concepto que tú tienes le haces sobre un análisis, sobre un estudio. Inviertes dinero y cuando inviertes dinero intentas aquilatar al máximo posible. Entonces, toda aquella estructura básica la mantienes pero toda aquella que lo que te haga es un incremento sobre la misma base la decalas. La decalas hasta que se te produzca características generales y luego los tipos de integraciones con sistemas. Cada día la integración entre los sistemas es más compleja más importante acapar a un mayor volumen de horas en cualquier proyecto entonces es importante saber qué información nos podemos cambiar qué información podemos sacar y cómo nos vamos a llevar. A partir de ahí elegimos proveedores solución 1, 2, 3, 4 sobre cada una de las soluciones que cada uno de los proveedores va planteando se va realizando una matriz de selección. Este es un momento muy difícil es un momento muy difícil porque cada proveedor plantea una solución si llevas 1, 2, 3, 4, 5 proyectos realizando lo mismo siempre realizarás capitalizarás la experiencia que realizaste en el anterior y la mejorarás dirás en aquel cometí este fallo en este no lo voy a cometer pero ya has generado un modelo ya has generado un concepto normalmente a no ser de que tu experiencia en tu proyecto haya sido un auténtico desastre tú no vas a tirar al cubo de la basura todo ese trabajo que realizaste entonces vas a partir sobre algo si partes de una hoja en blanco de una tabula rasa te darás cuenta que cada empresa te está contando tu mismo problema desde 3, 4 puntos de vista distintos todos probablemente te conduzcan a la misma solución de hecho son profesionales pero es cierto que la manera de enfocar el problema de cada uno de ellos será diferente en ese momento del proyecto hay que ser escéptico todos sabemos que normalmente es algo lógico todos cuando vamos a vender intentamos contar las bondades la tristeza de lo que pasa o la penuria de lo que pasa cuando estamos realizando algo eso no solemos contarlo entonces es muy importante tomar cierta distancia sobre aquellas cosas que nos están diciendo es importante pensar bueno bien y esto si no es exactamente como dice que tengo ser un poco crítico una vez que tenemos esa matriz que tenemos todos los datos el análisis las productividades una vez que tenemos lo que es el lo que sería propiamente dicho la solución técnica el coste de la misma y el análisis por memorizado de la solución técnica llegamos a que ese hombrecillo verde que al principio éramos nosotros que cuando llegábamos al proveedor y le decíamos oye que queremos hacer esto 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 y esto pero que también haga esto 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 y el proveedor te miraba y te decía no es que se hace esto no puede hacer esto otro no es que tiene que hacer esto pues ese hombrecillo verde al final lo que acaba llevando es que la conjunción de su proceso de los medios los cuales se está viendo y del producto le acaban dando una solución esa intersección de las tres cosas en las cuales tú como compañía estás en la parte de proceso tus proveedores están en tu parte como la parte de producto y lógicamente tu partener está en la parte de los medios al final todo ello confiere una solución y una vez definida la solución llega el momento en el cual tenemos que decidirlo para nosotros como bien sabéis la solución fue Kenap hicimos un sistema de preparación basado en OSR en un sistema de almacenaje con picking basado en la tecnología de Kenap y para nosotros lo hicimos por la flexibilidad por la productividad por la escalabilidad sería algo relativamente similar a esto en el cual se nos presentó una solución global a todo el entorno para nosotros uno de los factores más importantes fue la capacidad de redundancia de soluciones redundantes es decir nosotros si tenemos en alguna de las referencias cualquier tipo de problema eso puede condicionar la expedición de un pedido completo y esa referencia puede afectar a más de uno de un pedido un pedido de un cliente que no se entrega ese día es un pedido que se pierde y es un cliente que se pierde entonces para nosotros la capacidad redundante vía Satell la capacidad redundante vía distintos OSR fue fundamental la capacidad de trabajar en fresco y en seco fue fundamental y a partir de ahí fuimos desarrollando todo lo que sería con este esquema todo lo que serían los pequeños detalles de lo que sería ya la definición específica del proyecto lo que hablábamos la solución ya la tenemos el análisis comparativo ya le tenemos elegimos el proveedor en nuestro caso Kenab a partir de ese momento es una relación de confianza nosotros hemos depositado en estos señores de Kenab una confianza ciega de que van a llevar a cabo aquello que nosotros hemos definido como compañía estratégico vital que nos va a permitir crecer que nos va a permitir consolidarnos que nos va a hacer un hueco es importante recalcar la parte de confianza hemos visto tres partes lo que sería lo que sería la idea genial lo que sería la concreción donde estamos dando unas especificaciones lo que sería el escepticismo donde tenemos que tener un poco cuidado cuando se nos dan distintas soluciones y ser un poco críticos guardarnos pulmones salidas flexibilidades pero esta parte de confianza esto es como cuando empiezas a tener novia al principio siempre es muy bonito es la primera parte es todo aquello donde no ha existido absolutamente nada no debemos de olvidar que lo que vinculemos aquí ya nos va a llevar hasta el final entonces seamos conscientes de que va a haber partes donde se van a generar tensiones desviaciones en plazos desviaciones económicas problemas técnicos no olvidemos que hemos depositado nuestra confianza en alguien le hemos depositado por algo y debemos de intentar mantenerla hasta la última parte del proyecto la ejecución del proyecto bueno la ejecución del proyecto al final es típica si hemos realizado una buena especificación técnica si hemos realizado un buen análisis del proveedor si hemos realizado un buen tránsito de lo que sería la fase de preventa o la fase de oferta a lo que sería la fase específicamente de desarrollo del proyecto no se producirán saltos no se producirán estas emociones que a veces se dan cuando se produce el paso de la dirección comercial a la dirección técnica que de repente te dice el técnico no es que el comercial de esto no sabe esto no se puede hacer es importante que esas primeras estadios hayan sido bien calibrados hayan sido bien ejecutados de forma que al final se produzca un tránsito suave entre la fase de preventa y la fase de desarrollo es muy 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 importante que en la fase de desarrollo seamos flexibles es decir vamos a partir de una ingeniería conceptual a una ingeniería de detalle entonces cuando bajas mucho la concreción es posible que se te den situaciones en las cuales no tenías contemplada la solución de esas soluciones debe ser una solución consensuada no debe ser una solución impuesta el proveedor conoce su sistema como tú no lo conoces y tú conoces tu proceso como él no lo conoce entonces imponerle una solución al proveedor puede ser que te lleve a un aumento de desarrollos o a una inestabilidad de sistema por meterte en determinadas cuestiones que no estén lo suficientemente testadas que al final hagan que todo el proyecto se acabe retrasando se debe de ser práctico si se consigue una solución no perfecta pero una buena solución cojámosla no nos centremos específicamente en conseguir la excelencia la excelencia existirá para el segundo para el tercero para el cuarto o para las opciones de mejora continua que toda compañía debe de tener ¿vale? importante hemos sido precisos hemos sido muy concisos hemos hecho una buena selección pero siempre hay cosas que desde el minuto cero hasta el minuto 45 que estamos jugando ahora mismo del partido han cambiado si se producen esos cambios utilicemos todas las herramientas que se disponen para nosotros utilicemos simulaciones utilicemos elementos que nos permitan determinar como determinadas variables nuevas van a impactar sobre nuestro sistema analicemos esa parte nos servirá para que luego en el futuro en la última parte que es la de la puesta en marcha la de bueno vamos a jugar con fuego real nos haga que nos duelga menos que seamos más rápidos y que no nos llevemos sorpresas básicamente esta que veis aquí es nuestra solución nuestra configuración estamos configurados básicamente en tres áreas tres áreas productivas vale de lo que veíais anteriormente del flujo que veíais anteriormente estamos configurados en tres áreas esta área este área de este es este área que veis aquí sería esto serían nuestros muelles es una nave típica donde todos los muelles esto nos condiciona un poco el layout todos los muelles se encuentran del mismo lado de la nave entonces esta sería lo que sería nuestra recepción el flujo normal de mercancía nuestra recepción de mercancía sobre esta parte se trabajaría la mercancía almacenada la cual luego iríamos aprovisionando contra nuestro sistema de preparación de pedidos vale sobre este área se recepcionaría la mercancía de flujo diario con el mismo área de entrada una vez que se produce la entrada de toda nuestra mercancía o bien en este área que sería la de seco o bien en este área que sería la de fresco refrigerado se produce la preparación de picking vale nosotros en nuestro caso contamos con cinco estaciones de picking con la posibilidad de ampliar a dos más vale y una vez que se ha producido la preparación de todos estos pedidos se produce la expedición por el área de expedición que como os podréis observar se encuentra en la misma cara de la nave por la necesidad de las puertas no básicamente ese sería nuestro proceso lo que a la preparación de pedidos entraña más detalle veríais específicamente un almacén de fresco un almacén de seco las estaciones de picking y lo que sería la zona de expedición vale y esta sería el área de entrada es un lazo cerrado y al final las que entran por las que salen específicamente la zona de expedición lo que os comentaba antes os quiero enseñar un minuto para mí no vamos a tener suerte os iba a enseñar un vídeo de simulación vale para mí es un parámetro que adquiere vital importancia por qué os cuento sólo un poco para que nos hagamos idea de la dimensión del problema al final estamos condicionando nuestra productividad por una serie de parámetros que son exógenos a lo que es el propio proveedor esa serie de parámetros en nuestro caso puede ser la distinta hora de entrada de determinados artículos la distinta temperatura de almacenaje el distinto tiempo máximo que un determinado artículo puede pasar en fresco imaginaros los plátanos si pasan demasiado tiempo en el frigorífico se te ponen negros o el pan se te pone chicle esa serie de parámetros que son algo exógeno a lo que es el propio proveedor y esa serie de parámetros que son algo intrínseco a la empresa y que cuya variabilidad y cuyo impacto sobre lo que sería tu productividad es difícilmente definible es muy importante llegado ya el momento en el cual tienes una concreción perfecta del sistema en el cual has realizado ya la ingeniería de detalle que los pruebes que los testes antes de que gastes un tornillo gasta 50 horas de un programador simúlalos simularlos te va a permitir que esa realidad virtual te lleve a conocer tu realidad real de forma que probablemente algunas decisiones que pensabas que eran cruciales no las tomes y otras que pensabas que eran triviales te hagan modificar lo que era la estructura de tu proyecto en nuestro caso para nosotros la variabilidad es muy importante y el impacto que genera sobre la productividad es brutal lo que hablábamos de la ejecución del proyecto flexibilidad debemos de ser flexibles a la hora de ir analizando aquellos cambios o conceptos por ambas partes que se van dando en el proyecto se produce un cambio de etapa por eso esta foto de la buena relación se produce el cambio de la parte comercial a donde ya se produce una vinculación estrecha ya se produce un contrato ya desaparece una parte comercial que no debe desligarse nunca completamente del proyecto y ya aparece una parte técnica cuando se baja ese detalle no se debe de ser especialmente rígido y la flexibilidad además la tenemos que entender no solo en la parte de cómo definimos el proyecto sino cómo lo ejecutamos cómo pensamos tener vías de escape es muy importante en toda fase que automaticemos vías de escape darnos vías de escape las cosas son muy bonitas cuando funcionan todos hemos visto los vídeos de industrias muy grandes moviendo cajas muchas veces fábricas de coches haciendo coches muy rápido pero todos tenemos que tener una vía de escape nada es infalible al 100% cuando algo se para es necesario que todo nuestro sistema todo nuestro proceso todo nuestro automatismo esté dotado de unas herramientas que nos permitan que seamos capaces de producir la misma capacidad nominal para la cual estábamos pensados aunque con un coste operativo mayor pero que nunca se deje de producir ese servicio si no estamos muertos la ejecución del proyecto la puesta en marcha esta es la parte más áudida para cualquier proyecto es una parte cansada es una parte de desgaste es una parte en la cual las listas son interminables los puntos el seguimiento bueno es una labor es una parte más del proyecto esto es como ponerle la guinda al pastel hemos seleccionado un buen bizcocho la harina los huevos la nata lo estamos ya poniendo todo nos hemos recreado con los lacitos no descuidemos la parte de poner la guinda las listas a veces se hacen interminables aquí las empresas normalmente tienen que dar el do de pecho pegarle el golpe porque al final si no la sensación transmitida pues es deficiente bueno los retrasos debemos de calibrar este punto ser inflexible ante cualquier cambio es negativo y es negativo para todos cualquier persona cuando está bajo presión se comporta de formas extrañas debemos de ser conscientes que las cosas nunca salen específicamente como uno quiere por eso lo que hablábamos de flexibilidad tenemos que estar preparados para buscar siempre alternativas que nos permitan que nuestro objetivo final se produzca antes después de una manera o de otra pero se produzca de forma que el objetivo real acabe llegando porque a veces por un mes por dos meses por quince días las famosas penalizaciones en los contratos que a todos nos abritan mucho no realizamos una ejecución fina meticulosa generamos más presión de la excesivamente necesaria de forma que no debemos de olvidar que un proyecto destos no se hace para un día una semana un mes un año diez quince veinte años vamos a vivir con esa instalación todo ese tiempo todo lo bueno que seamos capaces de sacarla si por ello tenemos que sacrificar un mes no seamos cortoplacistas veamos el panorama en su concepto global y esto lógicamente como gestores como gestores de proyectos debemos de ser capaces de vendérselo porque esto se cuenta fácil pero luego las direcciones o las propiedades son más inflexibles ante este tipo de puntos debemos de hacer traspasar esa obtusidad y que se vea que un corto plazo no puede condicionar un largo plazo bueno lógicamente la parte era puesta en marcha es el momento de más tensión es donde el intangible se convierte en real en material en algo que lo tienes donde los dos meses o el mes de definición que nos hemos comido en la parte de diseño se convierte en que no llego al hito final ese que se marca gordo que es el día que se pone en producción donde ese correo que bueno hoy es miércoles respondo el miércoles de la semana que viene porque el viernes me voy pues acaba yendo aquí entonces tenemos que ser conscientes que esa parte es una parte de tensión es una parte que erosiona que desgasta las empresas que desgasta las relaciones pero no tenemos que olvidar que ambos proveedor y cliente buscan lo mismo es el objetivo final de tener un proyecto del cual sea referente una satisfacción del cliente y una capacidad de nueva venta bueno en nuestro caso ¿por qué hacemos esto? ¿para qué hemos llevado todo esto? básico ¿qué queremos hacer? que el consumidor aquella señora se esté linkada directamente a la compra por ese umbrico blanco que somos nosotros que ponemos el enchufe nosotros solo queremos que le llegue la compra a casa a esa señora sin hacer nada esto somos nosotros esto es para lo que hemos realizado todo nuestro esfuerzo para hacer la compra de forma cómoda y sencilla para que tú desde tu casa recibas tu compra en nuestras secciones especializadas en productos frescos carnicería pescadería frutería sorpréndete de su frescura pues están envasados el mismo día del reparto ahorra y consigue siempre los mejores precios gracias a nuestro comparador hacemos el trabajo por ti y para ayudarte a ahorrar encontrarás nuestra selección de productos que hemos marcado como el mejor precio son los más económicos entre los artículos de su misma categoría tu pedido lo preparamos cuidadosamente justo antes del reparto no antes para que disfrutes de toda su frescura todos nuestros vehículos están refrigerados para mantener la cadena de frío mejor que si te lo llevaras tú recibirás tu pedido en 24 horas y hasta las 11 de la noche tú eliges cuando podrás pagar de forma totalmente segura con tu tarjeta de crédito en nuestra web o si lo prefieres al repartidor ah y si no quedas satisfecho te devolvemos tu dinero y si tienes alguna duda contacta con nuestro servicio de atención al cliente en tu despensa.com trabajamos para ofrecerte el mejor servicio con tu despensa.com vivirás mejor si os habéis fijado este vídeo este vídeo es el mismo que hoy mismo está en nuestra compañía el mismo que si tú te metes en nuestra página web está hoy si os dais cuenta cuando empezamos a hablar de todo esto cuando hemos empezado la presentación y cuando dijimos hace un año y algo empezamos como empresa a pensar a conceptuar los mensajes que se están dando en este vídeo son los mismos mensajes que cuando empezamos como compañía teníamos son los mismos mensajes que estábamos lanzando entonces estamos hablando de inmediatez estamos hablando de recepción de mercancía el mismo día que tú estás recibiendo tu pedido que tu pedido se prepara nada más que lo vas a recibir esa serie de variables que estábamos diciendo oye nosotros tenemos que automatizar por esto esto y esto es el concepto de compañía es la imagen de compañía es la decisión de compañía y eso es vertical se ha trasladado desde arriba hasta abajo entonces al final por eso empezamos por ahí hablábamos de lo de ser concretos ser precisos las herramientas con las cuales nosotros como empresa contábamos o creíamos que eran indispensables eran aquellas y aquellas son las que hemos trasladado a nuestro cliente y nuestro cliente nos lo valorará o no estaremos acertados o equivocados pero el discurso que se ha mantenido desde hoy por hoy que tenemos un proyecto en marcha hoy por hoy que somos una empresa hoy por hoy que estamos funcionando el discurso no ha cambiado sigue siendo el mismo eso hace que como proyecto ha sido un gran proyecto entendemos que ha sido un gran proyecto que se ha llevado a cabo con la filosofía que la empresa y como compañía se requiere y ahora lo que ya se necesita es que el mercado sea capaz de acreditar ese mensaje pero no ha cambiado ni un solo momento si nosotros como compañía hubiéramos cambiado lo que empezamos pensando hace n meses con lo que ahora estamos sirviendo probablemente aquello que tendríamos sería un tutum revolutum sería un caos básicamente esta ha sido nuestra experiencia esto ha sido nuestro trabajo esto ha sido nuestro último año de vida profesional y básicamente a esto nos hemos dedicado si tenéis alguna duda alguna pregunta en este sentido la presentación ha estado francamente bien preguntas que tengáis las últimas preguntas que ya no nos queda tiempo adelante por favor bueno yo lo que quería decir en primer lugar es que el tema lo veo bastante bastante complejo entonces bueno dentro de lo que es un funcionamiento con otro tipo de productos crear un sistema de este tipo para manejar un producto perecedero y con digamos con un con unos condicionantes importantes respecto a refrigeración respecto a control de temperatura control de posibles contaminaciones y tal lo veo bastante bastante complejo aparte de esto yo tengo dos preguntas concretas en primer lugar entiendo que vosotros partiendo de vuestra idea inicial no habéis arrancado el negocio hasta que no habéis desarrollado el proyecto o arrancasteis digamos con un proceso de otro tipo llamémosle manual o un poco más casero y cuando visteis que el tema funcionaba fue cuando acometisteis una inversión de este tipo y en segundo lugar la segunda pregunta sería aproximadamente el coste de las operaciones logísticas es decir la de picking y la de transporte a cada uno de los clientes que os hacen los pedidos que tanto por ciento más o menos aproximado supone respecto al precio de vento respecto a los ingresos es decir cuál es el tanto por ciento de coste de las operaciones logísticas gracias empezamos por la primera que es probablemente la más fácil te pintamos ahí un hombrecillo verde cuando estábamos hablando de cómo nos veían los proveedores cuando llegamos si la compañía existía la compañía existía antes de que se iniciara el proceso pero la venta online es curioso ahora lógicamente con el pinchazo de lo que es la burbuja se produce menos pero un dominio un dominio con fuerza vale dinero un dominio que sea pionero que tenga algo vale dinero aquí al final hubo un inversor que decidió esto de tu despensa.com suena que es un buen nombre suena que es un nombre que puede pitar y yo cojo unos chicos que están en Guadalajara y les compro la compañía al final lo que estaba comprando era el punto com no estaba comprando otra cosa cuando nosotros tuvimos las primeras reuniones con proveedores aquí Carlos os lo puede decir bueno la solución que presentaron era una solución manual ¿por qué? porque la curva esa que te he pintado la curva que te decía de rentabilidad coste de operación y toda la película no lo justificaba no lo justificaba tampoco hoy lo justifica pero era la única capacidad que tenía la compañía en la que pudiera ser vale entonces tomas la decisión sin haber alcanzado el punto de equilibrio o el punto muerto en el cual tú ya eres rentable a nivel de preparación de pedidos con la amortización de la inversión de embarcarte en esto porque es la única manera en la que como compañía seas capaz de hacerlo no tienes otra manera entonces lógicamente te puedo decir que hoy por hoy estamos entre 20 y 25 veces haciendo más pedidos que el día que se sentaron con Carlos a hablar de iniciar la inversión entonces respecto a ese punto no ni tan siquiera existía lo que se compró fue un modelo de negocio.com ese modelo de negocio.com se recreó se pensó la única forma en la que esto sería rentable porque lo que tú dices de la segunda parte de la pregunta y así la enlazamos la única vía en la que esto sea rentable es en la cual minimices los costes de preparación y reparto ¿vale? te puedo dar dos datos lógicamente no te voy a dar porcentajes ¿no? sería demasiado sencillo te puedo decir que con respecto a nuestra competencia en la preparación estaremos un 75% por debajo y en el reparto en lo que sería el reparto propiamente dicho de lo que sería supermercado online estaremos en torno a un 15 o un 20% ¿por qué? porque lógicamente no era objeto de esta charla ¿no? la empresa o la compañía como empresa controla todo el proceso desde el inicio hasta el fin nosotros como empresa tenemos relaciones específicas con los proveedores los que veis ahí de frescos cada día se van integrando el suministro se produce ya en nuestros formatos estandarizados con lo cual la rotación es muchísimo más rápido eso disminuye nuestros costes de preparación eso disminuye nuestros costes logísticos integramos al proveedor ya en nuestra área de sistemas de forma que estamos vinculados la única diferencia es una diferencia física de cientos de metros no es sistemas de diferencia ¿no? y una vez que pasamos ya a lo que serían nuestras propias instalaciones nuestra gestión nuestra definición nos permiten ser muy competitivos en esa área te puedo decir que hoy por hoy estamos casi un treinta y tantos por ciento por debajo del mismo volumen estimado de lo que sería presupuesto para el mismo volumen estimado por debajo de lo que estimaba presupuesto gracias a medidas de flexibilidad también hay que decirlo y luego en cuanto a lo que sería una vez que hemos preparado esos pedidos les expedimos y les controlamos por herramientas propias tenemos planificadores propios tenemos herramientas que un donde capitalizamos el conocimiento de lo que sería nuestro servicio y vamos mediante sistemas de aprendizaje y sistemas de prima de reparto haciendo que se lleven las curvas de reparto hacia las zonas donde nos va cayendo lo que sería el margen nosotros tenemos dos variables importantes para la determinación del coste logístico lógicamente uno es la distribución geográfica y otro es la distribución temporal entonces nosotros estamos trabajando mucho con la franja de distribución temporal porque la geográfica es común prácticamente a cualquier empresa la temporal el compromiso ya no es igual entonces ese compromiso es el trabajo sobre ese es el que nos está dando el valor añadido con respecto a empresas que sean competencia nuestra en esas dos áreas trabajamos es cierto que es la parte la parte más compleja del negocio es la parte más compleja cualquier cualquier empresa yo creo que esto lo habréis oído todos y si no lo habéis oído y alguno está pensando en montar una tienda en internet es verdad nos ahorramos la presencia física pero el señor ese que hacía el trabajo gratis que iba a la tienda que lo cogía que lo agarraba y que se lo llevaba desaparece ese ya no está entonces como dicen en mi pueblo lo que no entra en masa entra en grasa tienes que aquilatarlo si eres capaz de aquilatarlo el negocio es viable si no eres capaz de aquilatarlo no sirve para nada vale entonces nosotros somos una empresa el propietario es Juan Domingo Ortega era el propietario de Forlasa este hombre entre las áreas de negocio que tenía tenía una compañía logística específicamente para lo que era el reparto y la distribución de sus productos que a su vez prestaba servicios para otras compañías tudespensa.com fue una compañía que fue comprada compró el dominio y dijo bueno pues vamos a ponerlo en marcha se creó un área de desarrollo donde está mi compañero Luis Felipe que ha estado colaborando conmigo todo este tiempo donde se produjo el desarrollo de todo el proyecto y lo que fue empezar a capitalizar a decir vamos a hacer andar al niño a enseñarle las reglas de lo que decías tú los perecederos yo provengo del automóvil a mí eso de que me dices a mí del perecedero no me cuentes muchas historias esas reglas esos modelos esas importancias nos lo estaba dando la compañía nos lo estaba dando DLR ha llegado el momento donde nosotros ya como empresa los últimos tres o cuatro meses tenemos el ente suficiente y somos lo suficiente donde ya absolutamente todos los procesos son procesos de compañía pero lógicamente sí no puedes partir de esto sin saber que tu modelo inherentemente lo que va a llevar es una logística y que inherentemente buena parte del coste se va a trasladar ahí otra cosa es decidir donde quieres ganar el dinero si lo quieres ganar en vender el producto en la tienda o lo quieres ganar transportando el producto al cliente eso es donde quieres ganar tu dinero pero al final por eso la cadena completa el círculo completo es nuestro ¿Más preguntas? Yo quería preguntar cómo hacer las devoluciones porque veo que todo está muy bien automatizado la cadena de frío la tenéis perfecta pero cuando alguien te devuelve algo ahí veo más complicado la cadena de frío no sé si es una pregunta un poco incómoda pero bueno no, no, no incómoda no porque es cierto ves cuando hablamos del proyecto de conceptuar haces el círculo perfecto nunca analizas las excepciones nunca analizas la devolución por ejemplo es cierto te cuento nosotros como compañía estamos abiertas abiertos perdón unas 19 horas al día ¿vale? como empresa ¿por qué estamos abiertos 19 horas al día? lógicamente por necesidades productivas ¿vale? y luego existe una parte una parte residual que es la parte de atención a excepciones las devoluciones como tú comentas todo nuestro reparto todo nuestro reparto está monitorizado por GPS llevan una PDA parecida a las que os encontráis con los repartidores de un seguro de tal en el cual tienen interconexión directa con nuestro ERP pueden realizar modificaciones sobre el pedido y pueden gestionar una devolución una cancelación o una reexpedición de pedido imagínate que tú llegas a casa y resulta que no te ha funcionado la tarjeta de crédito no te ha funcionado has perdido la cartera o no estás tú y ha sido un pedido que ha hecho tu mujer y no te quieres hacer cargo porque por lo que sea no te has enterado y dices bueno pues traelo mañana a la misma hora ese señor lo coge lo toca lo modifica y ya automáticamente en sistema se ha quedado o despedido o anulado o cancelado todos los camiones de reparto están controlados por GPS y tienen su registro de temperaturas todo el servicio se produce entre 2 y 4 grados certificado con registrador y dato la última franja de entrega en el caso de la noche que sería el más complejo porque trabajando desde las 6 de la mañana pues a las 6 de la mañana no está realizando ningún reparto es a las 11 de la noche a las 11 de la noche si se ha producido cualquier tipo de devolución cualquier tipo de devolución se produce la recepción de la mercancía en nuestras instalaciones sin romperse la cadena de frío existe un área específica para recoger toda la mercancía que se trabaja con fresco lo estás viendo todos los días y nuestra herramienta la herramienta de proceso que está integrada en el software de Kenap tiene un apartado específico para lo que es la gestión de las devoluciones sería una orden de compra que es la misma orden de compra que ha gestionado el cliente y si es una reexpedición se reintroduce en el sistema de forma que al día siguiente se pueda reenrutar y salga en la secuencia agrupada como debe de producirse o si es un desmontaje de pedido se produce un desmontaje de pedido con una entrada y un escandallo que tú como fabricante como componedor conoces con lo cual automáticamente se te produce respetándose del lote y además siendo artículos que tienen que estar chequeados siempre en la supervisión de cuando se van a reexpedir imagínate por ejemplo porque hablas de la cadena de frío pero pueden ser unas galletas y las has dado un golpe entonces todos esos artículos quedan marcados para que cuando se produzca la repreparación de ese pedido ese artículo tiene que ser chequeado con el supervisor tenemos una estación de chequeo para ver que cumple todas las pedificaciones de forma que esa mercancía por así decirlo que tuvo una salida del flujo normal pueda ser manteniendo toda la calidad ¿vale? Me estás hablando de lo que es toda una devolución no llegada al cliente pero ahora te hablo de una devolución que yo quiero hacer al día siguiente por lo que sea no me puedes garantizar que ha recibido un producto y que ese producto no estás conforme con él y quieres decir eso es yo lo he cogido y mañana si no queda satisfecho decido devolverlo pero eso la satisfacción la no satisfacción se produce al día siguiente sí entonces eso tienes dos vías que era lo que te ponía si no queda satisfecho tenías la vía de devolver el dinero es más si tú tienes alguna incidencia ¿dónde está la gracia del modelo? el modelo no funciona si tú me haces un pedido y si aquel señor me hace otro pedido y aquel señor me hace otro pedido y no me vuelven a comprar así no funciona el modelo ¿por qué? porque antes se ha preguntado por los costes logísticos claro lo que interesa es que sean recurrentes al final las rutas muchas veces las va acabando condicionando la concatenación de clientes nosotros tenemos clientes con más de 20 25 40 50 compras recurrentes entonces lógicamente si tú tienes una incidencia existen dos pasos paso A y eso ya es aleatorio del cliente lo que quiera al día siguiente se le mete en la ruta y se le retira al cliente de la mercancía se le puede descontar si el cliente quiere que se le descuente o paso B en la próxima compra se le coge y se le retira tú imagínate que es porque te ha llegado un vino ¿vale? nosotros tenemos un acuerdo específico con la viña en el cual distribuimos todo el catálogo de la viña dentro de nuestro surtido imagínate que has comprado tres botellas de un chadorné y resulta que la primera no te ha gustado te sabía que estaba un poco picada o parecía que sabía corcho entonces coges te lo digo porque son casos reales son casos que se dan todos los días la cierras esperas al siguiente pedido porque tú consideras que no te merece la pena la molestia de estar otro día para que te recojan tres botellas se te produce el descuento en tu cuenta si la has pagado con tarjeta o mediante transferencia del reembolso de esas tres unidades y se te retiran nosotros gestionamos esa incidencia con el proveedor y al final esto es cadena de suministro sabes lo que te quiero decir y al final todos estamos trazados esto no es un modelo en el que pierdas dinero si tú coges y tienes un cliente que te lo hace tres veces en tres pedidos sabes es fácil había por aquí abajo una pregunta buenas tardes dado que tengo aquí delante un foro de expertos en este ámbito se me ocurre una pregunta por si podíamos ver un poco en base a lo que hemos visto a lo largo del día dado que la logística tiende este modelo a matar o estamos en las últimas fases de la logística por ende de las ventas tradicionales la siguiente década se va a comportar en el comercio electrónico más salvaje y hay que estar posicionado ¿cuál es su reflexión? gracias la verdad es que es una gran pregunta depende de sectores depende de sectores nosotros cuando empezábamos el análisis estábamos viendo cómo ha sido la evolución del comercio online yo creo que somos conscientes de que es algo imparable o sea yo hoy por hoy y te digo hoy por hoy por decirte algo yo igual hace cinco años o siete años que no voy a una agencia de viajes no me lo cuestiono o sea ni tan siquiera me lo pienso no para ir a a un hotel o reservar un billete de avión o sea ni tan siquiera me lo cuestiono no es algo que pase por mi cabeza te soy sincero existen páginas como Booking me encanta yo cada vez que que la he utilizado he tenido cualquier tipo de incidencia me han llamado por teléfono me han avisado infinitamente mejor que el servicio que me hubiera podido prestar una agencia no me lo planteo entonces si yo me dedicara a las agencias de viajes estaría terriblemente preocupado ¿por qué? porque el valor añadido que puedo entregar y nada es el mismo la librería o la electrónica nadie concibe la vida hoy por hoy sin Amazon es decir el catálogo de productos que tú puedes tener se está produciendo una transición de modelo existe gente que ha sido capaz de convivir con los dos modelos que ha sido capaz de convivir con el modelo tradicional ha conocido el modelo tradicional y ahora se está incorporando al modelo no tradicional y existe esa parte nostálgica o existe esa parte de placer en la compra el coger el libro o leerle que eso lo has llegado a experimentar pero la gente que no ha llegado a experimentarlo porque cada vez se está produciendo más difícil ya no lo va a echar de menos entonces esa sería otra negoción de moriría la alimentación estamos justo en ese punto de inflexión estamos justo en el punto en el cual se tiene que transmitir aquí la complejidad es supina es la máxima la gente ya ha llegado a asociar que internet no significa pirateo que no significa pérdida de calidad que no significa que tú no veas la cara de la persona vas a dejar de tener eso pero ahora estamos hablando de algo mucho más importante estamos hablando de algo que lo vas a coger te lo vas a llevar a boca entonces ya ahí estamos dando el rizar el rizo yo creo sinceramente que se tenderá a dos modelos un modelo muy especializado un modelo muy específico que será el modelo tipo gourmet que ese sí seguirá siendo en tienda física ¿por qué? porque es para un cliente que asocia ese artículo al ocio y el ocio es tanto el disfrutarlo como el comprarlo y luego existirá un modelo que es tu compra de todos los días tu compra por así decirlo de lo que habitualmente haces como comprador habitual y considero y considero para que os hagáis una idea una compra tipo nuestra estamos transportando unos 40 kilos unos 40 o 50 kilos pensar por un minuto todos los kilos que transportáis a la semana para la compra resulta que para comprar un móvil cogemos y llamamos o buscamos por internet nos preocupamos y resulta que un móvil pesa 200, 300, 400 gramos y lo hacemos una vez y resulta que para algo que es recurrente no lo estamos haciendo yo creo sinceramente que es un modelo que se va a dar que se están rompiendo ya las primeras barreras es muy difícil no se va a dar en todos los sitios igual porque porque en Madrid se dan hándicap que no se dan en el resto de capitales de España en Madrid, Barcelona, Valencia se dan determinados hándicap que por ejemplo no se da en León o no se da en Zamora o no se da en ciudades más pequeñas pero sí soy consciente de que creo que en la próxima década se va a producir esa transformación de modelo que nos acostumbraremos vamos a comprar lo que es nuestra compra habitual por internet y que nos acostumbraremos es más nos acostumbraremos a que es un servicio que ya no tenemos que hacer nos olvidaremos eso de cargar peso hoy venía en la prensa en expansión que Amazon está planteándose la entrada del negocio de alimentación en Estados Unidos que se quiere meter ya en el negocio de alimentación de Estados Unidos porque es la gran barrera es el recurrente tú un libro le compras una vez al mes cada tres meses al año comer comes todos los días y tres veces es la gran barrera de acuerdo gracias alguna pregunta más yo una curiosidad te iba a decir por favor sí, por favor digo así como entiendo que por ejemplo pues un botecito de estos pues el comprarlo vía internet pues este botecito es igual que el que está de alguna forma o comprar un pack de yogures pero por ejemplo hay elementos tradicionales pues como la carne el pescado que parece ser que estoy pensando ya en la señora esa de la compra que va igual no va con un objetivo claro de comprar un tipo de carne sino no, es que he visto esta buena y es que he cogido esta entonces ese tipo de reticencias como sobre todo ese tema de alimentación ya tan clara como carne y pescados como se llega a vencer era lo que hablábamos si fuera un producto estándar yo creo que todos conocéis un modelo parecido al nuestro relativamente parecido es un competidor puro como podía ser Alice su modelo se basaba únicamente en vender agua ¿vale? no sé lo que costara un litro de agua 50 céntimos 40 céntimos transportar un kilo y medio por 50 céntimos no interesa no compensa hay que ir hacia cosas de valor añadido y es más aparte de valor añadido que no te hagan buscar aquello que tú no eres capaz de comprar en otro sitio porque si no qué gracia tiene si yo te digo que te cojo el agua que tiene un poco tiene un bajo valor añadido y te hago que vayas al supermercado a comprar el resto al final me voy forzando ¿cómo se vence? es muy difícil es la gran barrera que tiene hoy por hoy lo que sería alimentación se vende de una manera básica calidad calidad extrema nosotros tenemos controles diarios 100% de absolutamente toda la mercancía que se produce entrada de producto fresco ¿por qué? porque cuando un cliente te ha comprado cuatro veces cinco veces seis diez quince veces puede entender que una naranja que viene por abajo de la malla te haya llegado macada nadie la ve pero si la primera vez que lo ve recibe una carne que está nerviosa pues ya no le gusta para que te hagas una idea nosotros con determinados artículos los tomates tenemos la misma referencia o sea tenemos dos referencias distintas para el mismo artículo verde y rojo ¿por qué? porque de lo que se trata no es de muchas veces solo de la calidad sino del gusto los plátanos el cliente maduros o no maduros entonces normalmente ¿a qué se tiende? si os fijáis en las grandes superficies estandarizan igual que estandarizamos nosotros tampoco creas que te dejan elegir tanto tú vas a la frutería y normalmente la fruta está más pecando a dura que a madura porque el tiempo de vida es menor entonces el consumidor se acostumbra que si tú le estás dando una calidad estandarizada una calidad de un nivel alto y sabe que la mercancía la está recibiendo siempre de la misma forma te pongo el ejemplo de la fruta porque es infinitamente más difícil la fruta que la carne y el pescado la carne y el pescado es relativamente sencillo una vez que lo compran y lo prueban y les mantienes la calidad al final la gente es hábito y al final ¿cómo lo puedes vencer? esto es un modelo de negocio es un modelo de integración yo cojo a mi proveedor que le estoy integrando y le digo oye vamos a hacer una campaña promocional para 300, 400, 500 clientes que me llevan 3 compras recurrentes pero que no han consumido productos frescos y les vamos a regalar un par de bandejas de tus productos para que sepan lo bueno que eres al proveedor se le ponen los ojos como platos 300 posibles ventas recurrentes de forma continua por dar 300 bandejas y al día siguiente las tienes ¿qué es lo que pasa? la gente una vez que lo percibe dice coño esto no está mal lo compro efectivamente el problema es por ejemplo con determinados artículos en los cuales las características del artículo varían a lo largo de la vida entonces eso solo se consigue generando referencias específicas para trabajar los dos artículos por mi parte una consideración si no hay más preguntas bien entiendo que esto es un negocio de proximidad entre otras cosas porque estamos hablando de que es sagrado el entregar el mismo día que se pide entonces para poder llegar ahí necesitamos unos tiempos mínimos esos tiempos mínimos se pueden traducir en por un lado distancia del almacén al consumidor y por otro lado tiempo de preparación de los pedidos ¿dónde tenéis puestos esos límites? nosotros ahora mismo tenemos el principal límite no es en el tiempo de preparación y no es en el tiempo logístico ¿vale? el principal límite es que para que te hagas una idea el pescado que tú hoy podrías estar comiéndote en tu casa que habrías recibido en tu compra de hoy ha sido traído de la lonja de la coruña en la madrugada de hoy ese es nuestro principal problema nosotros tenemos que realizar nuestros cortes de servicio acordes con Mercamadrid nosotros un pedido que tú nos pones a las 7 de la tarde ¿vale? ese pedido que tú nos pones a las 7 de la tarde lo puedes recibir en tu casa a las 5 de la tarde ¿por qué? porque cada uno de los artículos que tú estás vendiendo tiene una cadena de suministro distinta para que os hagáis una idea no se puede emitir ningún solo pedido tenemos dos horarios de servicio o dos horarios dos tramos de servicio o la mañana o la tarde no se puede emitir ningún servicio de pescado más allá de las 2 y media de la mañana o de las 2 de la mañana porque es la hora límite en la cual se produce la recepción de mercancías en Mercamadrid o sea es la hora límite en la cual tú ya eres capaz de coger buen genero en Mercamadrid a partir de esa hora lo que vas a coger es los restos entonces no podemos coger absolutamente nada para el día siguiente más tarde de esa hora nuestro mayor hándicap hoy por hoy está en ese sentido no está en otro está en que si tú intentas dar la máxima frescura para ese alimento tienes que conseguir que ese alimento haya entrado en la lonja en la lonja de Madrid por decirlo de alguna manera el mismo día en el cual tú lo estás preparando estamos hablando de que estás dando 7 días en pescado 7 días en pescado eso significa que ha entrado tú has hecho el pedido en internet a las 7 de la tarde ese pescado ha entrado en la lonja a las 2 de la mañana nosotros hemos recibido esa mercancía a las 6 a las 7 de la mañana hemos preparado ese pedido ese pedido ha quedado almacenado para ti se ha producido al despacho la ruta y tú tienes ese artículo a las 5 de la tarde en tu casa del día siguiente del día siguiente esto me venía a mí a la mente en relación con la distribución de productos farmacéuticos que suele ser clásica las farmacias no pueden tener todos los medicamentos del mundo mundial y necesitan de un mayorista que les apoye y suele ser clásico que aquello que les falta por la mañana lo acaben pidiendo urgentemente para que les sigue a lo largo de la tarde y lo mismo que les ocurre las necesidades urgentes que tienen por la tarde las solicitan y al día siguiente por la mañana les llegan estamos hablando de lo que llaman servicio de mediodía que también en su día se extendió a otros productos como son los neumáticos y que les dio un muy buen resultado muy bien queda alguna duda cuestión o pregunta pendiente pues si no queda ninguna me gustaría terminar esta sesión ya esta jornada agradeciéndoles a todos ustedes el que hayan venido aprovecho también para agradecer a los señores conferenciantes a los señores ponentes por las exposiciones que han hecho todas ellas de gran nivel y brillantes y confío en que el año que viene podamos seguir repitiendo este mismo tipo de jornadas a mi modo de ver creo que a pesar de que estamos hablando de automatización de almacenes o de SGA que parecen nombres y términos que siempre están ahí lo cierto y verdad es que poco a poco van surgiendo nuevos avances nuevas aplicaciones y lo que parece igual va cambiando es distinto y va mejorando muchas gracias a todos gracias aplausos gracias aplausos 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 aplausos